Algunos aprovechan y hacen esquí, esquí de fondo. Pedro, ¿cómo estáis? Sigue nevando aquí en Teruel desde primera hora de la mañana. Se insiste, mucha precaución en las carreteras. El ayuntamiento ya ha cortado la circulación en las cuestas de la ciudad, de la capital turolense. Y fundamental también, las quitanieves. Tomás Laguía, celador de carreteras, fundamental. Ahora estamos viendo cómo esta va a salir ya para la localidad de Cedrillas. Sí, esta va a salir a Cedrillas en este momento. Ha venido a hacer mantenimiento y sale ya directamente hacia Cedrillas. Tomás, ahora mismo no tenemos graves incidencias. Tú coordinas la zona 1, sobre todo centrados en las comarcas de Gudarjabalambre, Maestrazgo, también Comunidad de Teruel, ¿no? Sí. ¿Cuántas quitanieves tenéis trabajando en esa zona? En este momento tenemos 12 quitanieves que son las que tenemos disponibles en esta zona. Son 12 camiones quitanieves y son lo que está trabajando en este momento. Tomás, vamos a lanzar un mensaje de concienciación a la ciudadanía, ¿no? Sobre todo para que a la hora de atravesar esas carreteras también secundarias no sufran ningún incidente. Lo mejor es que no salgan, si no es una cosa imprescindible, porque es peor para ellos y también nos hacen trabajar más a nosotros. Pues muchas gracias, Tomás la guía por atendernos y aquí vemos cómo esta quitanieves ya emprende nuevo su viaje hasta la localidad de Cedrillas, concretamente por encima de los 1.300 metros de altitud.